se formó el 18 de septiembre de 1810. Sin embargo, no era independentista, sino todo lo contrario. Buscaba jurarle lealtad al rey de España. Bernardo Giggins eligió el 12 de febrero de 1818 como fecha para firmar la Declaración de Independencia. Paradojalmente, fue también un 12 de febrero cuando Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago. Déjate tocar los huevos. Hijo, tráeme algo para comer. Quiero chancho. No hay. Choclo. Chuna. No hay. Chicha. No hay. Chucha. ¿Qué pasó con el charqui de ternera que yo tenía escondido aquí? Ah, parece que la Juana se lo comió todo. ¿Qué? Antes de irse al cabildo. ¿Qué cabildo? ¿Cómo qué cabildo, papá? Mateo de Toro y Zambrano va a hacer un cabildo con la gente más influyente de todo Santiago. Está todo el mundo invitado. Ay, usted está estúpido de verdad. ¿Cómo se le ocurre que van a organizar un cabildo sin invitarme a mi hijo? O sea que no lo invitaron. A ver, el oro. Mateo de Toro Zambrano es íntimo amigo mío. Él fue jurado en el campeonato de palo encebado en el cual yo salí campeón. Me subí y me dejé el palo menos de un segundo. Ay, me gustaría hacerlo. No. Y si él organizara un cabildo, jamás me dejaría afuera. Agüita. Agüita, por favor. Agüita. 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 Adivinen de dónde vengo. Fui al sastre a arreglar la chaqueta para que mi marido se vea bien hermoso en el cabildo. Tienes que ir bien arreglado con mi amor porque va a estar la creme de la creme santiagina. Yo creo que si lo ven bien vestido y todo, capaz que le haya gasto un puesto en la junta de gobierno. ¿Qué son esos ojitos? No se me tire para abajo, ¿ah? Usted perfectamente puede. Imagínese que invitaron hasta el marido a la negra a día. O sea, eso significa que hasta cualquier pelafustán va a entrar con mi amor. ¿Escuchó, papi? Hasta cualquier pelafustán. ¿Qué pasa? Nada. Nada. No me dolió. ¿No lo invitaron? No lo invitaron. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. No importa. Ya está. ¿No lo invitaron? Bueno. Será para... Veinticinco cuadras corrí, ¿ah? Trotando y al trote con la guagua cuesta. ¿Por qué? Porque la creta no funciona porque a la yegua se le rompió la pata. Igual nomás fui para que usted fuera al cabildo. ¿Para qué? Si no está invitado, digo yo, ¿ah? Haber cerrado tanto viaje. Bueno, así es la vida. ¿Qué importa? Será para un próximo cabildo. ¿Qué será cuando? Veinticinco, treinta, cincuenta años más. Capaz que juegue con la misma chaqueta. Si le cruza, si la cisa le da, si no ha engordado tanto. Va a estar bien. Bueno, no es para tanto. A lo mejor estoy exagerando. Total. ¿Quién va al cabildo? No va a tanta gente al cabildo. Hasta el marido de la negra Díaz va al cabildo. Un la más chana de todas. Pero el marido va al cabildo. ¿Y usted? Usted no va. No importa ni nada. Es por mí en realidad. Porque la gente, ¿qué va a decir de mí? Ahí está la embarazada. ¿Y de quién? No sabemos cómo notaba en el cabildo. Ven, ahí alguien lo descubrirá. Algún día. Así que no hay cabildo. Este tampoco me dolió. No hay cabildo. 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 ¿Y quién más está invitado? Todos. Shh. Aguasamos. Viene tu mamá. Viene tu mamá. Ella no me va a quedar pegada con el tema. No le invitaron. ¿Qué voy a hacer? No le invitaron. 25 cuadras. 25 cuadras. ¿Por qué? Soy un precisante. Pórtame. ¿Quién más está invitado? El marqués de la plata. Ese toro Zambrano de seguro que está enojado conmigo porque le gané el campeonato de rayo de la corta. ¡Me encantó demasiado, me hacía bien! ¡Escantó! Juana, necesito una explicación. Quiero saber de verdad dónde andaba metida. Foma. Foma. Te juro que súper foma. Juana. Juana. ¿Por qué tomaste el charqui de ternera que tenía guardado en la mesa en la cocina? Ay, tomé demasiado poco. Era para celebrar la independencia. ¿Dependencia? Nada. En esta casa esa palabra está absolutamente prohibida. Y el que quiera independizarse se queda sin caballo y se va a vivir afuera de esta casa. No, 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 no. Siéntense, siéntense. Y en segundo lugar, el único que come charqui aquí soy yo. Y su mamá. Cuando yo le doy. No, pero eso no es justo. Todo el mundo se está independizando. Está súper in. Sí. In. In. Juana, in. Es una moda. Igual que la manga murciélago, que la hombrera. Se va a pasar. De aquí a diez años más nadie se va a acordar. ¿Saben qué? Me acabo de aburrirme. Voy a organizar un cabildo abierto. Voy a organizar cazuela, empanadas y puncha la romana para todo. Ahora, lánzalo. Una, una lluvia para la mamá. Sí. Mi amor, ya está todo listo. Tengo todo el mundo invitado para ir día en la noche. Me habló Bernardo, que no lo escucho. ¿Por qué será? Ah, sí, porque estoy ocupada trabajando y no he podido hablar. Después me dice, ¿sí, Bernardo? Mi amor, ¿por qué está enojar? No estoy enojar. ¿Ah? ¿Pero cómo quiere que esté Bernardo? Te hago todo sola yo. ¿Por qué no me compré un esclavo? No, Rosa, ¿cómo se lo cura? No nos da el presupuesto. Pero ya hasta los ruistables tienen un esclavo. Bueno, pero si los ruistables quieren botar la plata es que la boten. Pero nosotros no podemos hacer eso. Pero si están de ultra liquidación. Hay una venta nocturna. Mire, prácticamente lo están regalando. Bueno, si lo están regalando, ¿por qué no la regalan a usted mejor? Ay, mamá, porfa, no se angustie. Ahora con la Junta de Gobierno lo más probable es que terminen aboliendo la esclavitud. Pero, Juana, ¿cómo la van a abolir si es lo más común que hay? Ay, bueno, si es lo más común que hay. ¿Por qué no puedo tener yo un esclavo? Estoy cansada, Bernardo. Rosa, lave la ropa. Rosa, lave la loza. Rosa, segue la loza. Segue la ropa. Hago todo yo, lo hago todo yo. Estoy cansada. Madre, lo más posible es que con los avances de la tecnología del hombre, más adelante van a haber máquinas para lavar los platos, máquinas para lavar la ropa, y después para secar la ropa, y así, y así, y así. ¿Le diste agua a los caballos? No. Partiste. ¿Y tú, Juana, acompaña a tu hermana? Le estoy ayudando a la mamá. No, es verdad, a mí nadie me está ayudando. Nadie me está ayudando. Eso, 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 rápido. No, te estoy contando los curutos. Juana, anda a darle a fecho a los chanchos. Ay, me cargan los chanchos. Son tan heriondos. Ay. Pucha, guatón, qué cagado usted, ¿ah? ¿Qué le cuesta comprarme un esclavo? ¿Cuánto cuestan esas cosas? Ay, miren, señor, le pido lo más top de los top. Mire, lo máximo son los africanos. Es que vienen completos con todo Dicen que uno hasta puede colgar ropa y todo Pero yo no quiero algo más sencillo, algo más baratero Y nomás, no sé, pues mire, algo de la zona ¿Cuánto sería eso? Mire, yo me lo puedo conseguir sin boleta y todo Y calculó, más o menos, loco Que puede ser entre, no sé, por 40 y 50 reales No, eso no nos alcanza a nosotros Pero si vienen con garantía y todo Si les sale malo, le devuelven la plata Perdóneme, Bernardo, el río que yo lo tutee a usted Pero usted es una rivista Porque yo le aseguro que si entra por esa puerta José Miguel gritando Me compré un esclavo, me compré un esclavo En menos de una semana Y tal vez que tenemos un esclavo Ay, aquí estaban ¿Cómo está mi familia sudaca predilecta? ¿Cómo estás, Rosita? ¿Cómo estás, Bernardo? Oye, vengo a ofrecer mi ayuda, ¿eh? No te preocupes, Rosita tiene todo listo Bueno, pero en lo que quieran, ¿eh? Los puedo ayudar en lo que sea Porque ahora, es que estoy celebrando Porque es que me acabo de comprar un esclavo Y no hay horas Hora de sacarle el jugo a ese negro Se compró uno Sí, claro, sí, sí, sí Y vieras tú lo barato que están Han bajado de precio estos zambos del inframundo Este viene, oye, con dentadura completa, blanca Labio carnoso Fíjate tú Hasta vienen con garantía, ¿eh? ¿Y cuánto lo pagó? Es que no te puedo decir Es que es una baratija, chica Una baratija, de verdad Es que me da vergüenza confesarlo Es muy barato ¿Cuánto más o menos sería esa baratija? Pues es que... Bueno, ya Son 30 reais ¿Qué tal? ¿30? Pero... Pero es súper barato Es muy barato Es que le compré la promo Eso sí, viene con grilletes Y con un saco de comida para cinco días Ahora, si tú le das comida día por medio Pues ahorras Y ya la comida te alcanza para diez Esto hay que celebrarlo, ¿eh? Con unas copitas de Jerez Tal vez, ¿eh? ¡Jerez! ¡Jerez! ¿Un esclavo? ¿Le está preguntando algo su amigo? Respóndale, pues Contéstele No Sí O no Lo estamos cotizándolo Y la próxima semana creo que vamos a tener uno Parece que son más de las nueve ya, Bernardo Rosa Hay que apurarse Hay que poner en la mesa a los niños No vamos a caber todos en esta ¿En serio? ¿Te crees? Yo creo que ya no vino nadie, ¿eh? Ay, papá, penoso La cena era a las siete y media En todo caso, Rosa La cazolette que preparaste Se ve exquisita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Entonces cómásela toda Y disfrútela Porque va a ser la última Que yo voy a cocinar en mi vida ¿Por qué dice eso, mi amor? ¿Cómo que por qué digo eso? ¿Ah? No me quiero alterar Porque sabe lo mal que me hace alterarme en mi estado Pero se ha pasado, pues, Bernardo Estuve todo el día cocinando Me está desplumando gallinas Pluma para allá Pluma para acá Pluma para allá Así la cabeza de chancho que me tocó Ustedes van a venir 50 personas Y aquí no hay nadie Lo único que está es este pelotudo Gracias Con todo mi abriño, José Miguel, se lo digo No, si me doy cuenta Pero es un pelotudo Ya no se me ocurre nada Mi amor, no le ponga tanto color Es que de color se trata, pues, justamente De eso se trata Por haberme hecho cocinar en vano Yo quiero sí o sí Aquí a mi esclavo Eso es lo que quiero Tanque dicho Ya, ya No perdamos más tiempo Y vamos a dar inicio A la sesión Para elegir Al presidente de la junta Ay, papá Que te juro que lo siento demasiado Demasiado, demasiado Pero Yo me tengo que ir Pero, Juana La asamblea va a empezar Sí Es que quede juntarnos Con un amigo En la peña de los Rivera ¿Y qué está haciendo Con esa rienda? ¿Me prestaste tu caballo? ¿Qué pasó con el suyo? Ay, es penoso, te juro Están en el veterinario Con fiebre astosa Y ya no lo entregan ¿Qué? Es penoso, te juro Están en el veterinario Con fiebre astosa Y ya no lo entregan ¿Qué es penoso? Te juro Que están en el veterinario Con fiebre astosa Y que aún no se lo entregan Mañana Mañana Ah, papito, por fin ¿Me lo podéis prestar? Que soy la única A mi amiga Que no tiene caballo Va a ir Ya, bueno Ya, úselo Pero si va a tomar No galope Porque usted sabe Que de noche La gente anda como loco Gracias Chao Adiós Da lo mismo Que la chica esté o no Si las mujeres No importan No votan Y jamás lo harán Permiso ¿Y tú? Papi Déjeme explicarle una cosa Para que sea un cabildo Tienen que haber invitados Muy influyentes de Santiago Y aquí no hay nadie O sea No pasa nada Esta reunión ¡Es muy fome! ¡Pero mío! No, no, no Tú te sientas ahí, por favor Porque vamos a participar De esta reunión Te guste o no te guste Porque en esta casa Las decisiones las tomo yo Y en esta asamblea Vamos a participar Todos los hombres De esta casa Nuestros hijos José Miguel Así es Porque en esta casa No podremos tener esclavos Pero tengo dos hijos Y ellos sirven como esclavos En esta casa Cuando yo doy una orden ¡Esa orden se cumple! De todo caso El niño tiene razones Esta asamblea No tiene ninguna injerencia De nada Si hay muy poca gente Tú encontráis ¿Y tú? ¿No te ibas a la peña De los Rivera? Joder, calla El papá está con restricción Todas las maduras Terminaban cuatro o seis Me pueden circular ¿Y por qué no llamas Un poniado a domicilio? Porque es demasiado caro La pura bajada de bandera Va a ser de tres reales ¿Cachai? Aparte que el papá Me quitó la pesada Porque supo que estaba saliendo Con Manuel Rodríguez Juana ¿Estás saliendo Con Manuel Rodríguez? Con alguien Con tres minos más Y tengo que saber Ir a todas las cifras Porque tengo que cachar Con cuál me quedo ¿Cachai cuál es el más mino? Juana, yo creo que tú no puedes Estás saliendo Con tantos hombres Al mismo tiempo Ay, ¿por qué no? Con la cantidad de minos Que hay en el ejército Patriota de invasión Justo que yo Te hayan cerrado Ay, aquí estaban Qué bueno Mamá, porfa ¿Le puedo decir al papá Que me regaló un caballo? Porfa No, mi amor Primero el negrito Para la mamá Y después el caballo Para la niña ¿Qué es una enciclopedia Universal para mí? Ay, qué lata ¿Cómo que qué lata? Con una enciclopedia Universal nosotros Podemos saber Lo que está pasando En los otros continentes ¿Pero pasa hasta el negro? Pues mi amor Si el negro viene De otro continente Después te le preguntaré Todo lo que quieras saber Mamá, porfa Necesito un caballo Tengo en la mesa esa peña No me gusta Que mi hija tenga peña Venga, contale a la mamá Porque tiene peñita Venga, vengan para acá Mamá, mamá No, no tengo No tengo peña No, no tengo pena Mi niña no tiene peña No, si no tengo pena Tengo una peña Necesito un caballo, porfa A ver, ¿me ve el caballo? ¿Dónde dejé el caballo? Pero es que yo No tengo caballo Regale uno Pero su papá No, mi amor Si su papá Ha gastado el patanal Weben un negro Péale el poni a Leodoro Ay, Dios Préstame el poni, porfa Lo siento, eso es súper imposible, Juana La última vez que te presté el poni Me lo dejaste con un olor súper malo Bueno, no es culpa mía Que no haya puente en el cejón de la guada ¿Qué? Pero si mi poni no puede tocar el agua, Juana Ay, si no había agua Había pura caca y yo, yo ¿Qué pasó por ahí? Oye, ¿qué le prometiste? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Porque yo le dije que un negro Que es lo más importante ¡Pero es un negro! ¡Ponis! ¡Silencio, silencio! ¿Escucharon? ¡Silencio! Vamos a hablar de lo importante Necesito un negro Yo necesito que ustedes convenzan a su papá De que le compre un negro a la mamá Porque la mamá lo necesita ¡Losa! Ay, me está llamando Por favor, no sigan discutiendo sin ella No, 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 no Sigue discutiendo, mamá No sigan discutiendo ¿Tiene el papá que me compre un... No, no, sigan discutiendo ¡Caballo! Es que yo necesito... Si van a discutir, me quedo Porque el papá me está llamando ¿Un estilio para ella? ¡Caballo! ¡Shh! Ay, estamos como... ¡Yo quiero un negro! ¡Yo quiero un negro! A pesar de que estaban peleando sin ella No pelea sin ella ¡Ay, Bernardo! Escucho, parece que una voz de alguien Que parece que era mi marido, ¿sí? Que nos está llamando Porque no estamos tan amigos Mi amor Quería pedirle perdón por el doy día No va a ser tan fácil, Bernardo Va a tener que hacer mucho mérito Si usted quiere que yo lo perdone ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, casi tengo la guagua! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ay! 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 Nunca había visto uno tan cerca ¡Vamos con tu pianta! ¡Sí, lo puedo tocar de verdad! ¡No me va a morder! No, no, no Está bien entrenado ¡Ay, me da un nervio! Pero toca, niña Toca, toca, toca ¡Ay! ¡Ay, es como de piel! Sí, tiene piel Bueno, sí Algo así No, no, no No destiñe No, no, no Viene garantizado ¡Ay! ¡Ay! Es súper buena calidad Sí ¿Y de dónde salió? El exisauro El esclavo de José Miguel Lo que pasa es que estaba pensando En eso de comprar un esclavo Y yo veo que hay varias posibilidades Está haciendo mérito, Bernardo Muy bien Ve que uno usted quiere Puede pensar Sí ¿Y le gustaría africano o brasileño? ¡Africano, africano, africano, africano! También, ¿sí? Bien Bravo Terminas Y ahora vas a la cocina Que queda Hacia el lado derecho Derecha Esta Con la que tiras piedras Bien, bien ¿Tiene bien? Sí, todo, todo Ay, no, que ya estoy muy impresionada, pero está muy bien amaestrado Ay, gracias ¿Cómo hace para que no se escape? Es que viene con grilletes, ¿eh? Sí, y lo puedes dejar amarrado en cualquier parte El respaldo de la cama, el respaldo de la cama, el larguete de la cama, la mesita de noche, ¿eh? ¿Cuánto se te ocurra? La imaginación libre de cualquier parte, ¿eh? ¡Es súper práctico! Oye, tan solo por cinco reais más, agregas un kit de tortura ¿Vas a una cajita? No, 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 hace su propio hoyito ¿Su propio hoyito? Sí, son rotulantes ¡Isauro! Isauro, ven y siéntate No Sí, sí, sí Sí, ¿has visto? ¿has visto? Pero no somos animales, Isauro En la silla Esto lo estimula, mira Ahí Vamos a dar inicio a la sesión nuevamente Para elegir al presidente de la junta Rosa Lo que le pedí Es que lo estuve pensando y me da un poquito de vergüenza Bueno, ahora que somos todos hombres y todos con derecho a voto Vamos a dar inicio El que vote por José Miguel, que levante la mano Un, dos, tres, he ganado Rosa Lo que pasa es que usted, como todos los candidatos, mucha promesa, mucha promesa Y después quién cumple Porque a mí las promesas no me sirven para hacer el aseo para lavar la ropa Pues, Bernardo Mi amor, pero le di mi palabra ¿Sabes qué? Yo le voy a ser bien franca, Bernardo Yo encuentro que esta asamblea que usted está haciendo es... Es una hueá O sea, si usted quiere jurarle fidelidad al rey Vaya a la casa de Mateo Torres Sembrano Y se lo dice ahí, delante de todo Y ya está ¿Mmm? Nombre Es una broma Lo debería conocerlo Nombre Bernardo del Río Bernardo del Río No está Debe haber algún error Yo me encargo A ver, señor, búsqueme a mí Con seguridad yo estoy José Miguel de Gorgona Y palo quemado José Miguel... No está tan... No puede ser, no puede ser Porque ustedes pretenden fundar una patria Y no saben nada Pero nada de protocolo Esto es inaceptable Francamente, ¿eh? Se lo digo a usted Que está bien tiececillo ahí Esa, viola, subida, subida, subida ¿Por qué no me ayuda a entrar, por favor? Que no aparezco en la lista Lo siento, Bernardito Pero yo no hice la lista Esta fiesta la organizó el Chuleta Infante Dile al Chuleta Que estamos aquí afuera Esperando para que nos ayude Ya Ya, buena onda, gracias Qué pesado He pagado a sí mismo, ¿no? Tengo una idea, Bernardo ¿Me acompañas? A esta reunión Estaba invitado Manuel Echeverría Que hasta donde yo sé Se está muriendo De fiebre tifoidia Ahora mismo Debe estar Vomitando sangre Y falleciendo Caballero ¿Podría revisar la lista Y ver Manuel Echeverría? Ese no fue el nombre Que me dijo hace un rato Es que es el nombre De mi acompañante Revíselo, por favor ¿Y cuál es su acompañante? Ese Ese buen mozo Que está allá Dígale que venga Es que lo tengo que ir a desencadenar ¿Me esperas? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la cadenita? Ahí Ahí Y sacas las manitas Bien Vaya, vaya, vaya ¿Manuel Echeverría? Sí, sí, sí Pase, por favor Gracias ¿Usted no? ¿Pero cómo? Pero yo soy el acompañante de él Las invitaciones son personales Pero, pero, pero Es que el esclavo, el esclavo negro ¡Ey, Zauro! ¡Zauro! ¿Se me va a escapar? Si se me escapa me lo pagas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Estoy enyeguecido De verdad ¿Qué vamos a hacer, Bernardo? Yo no estoy acostumbrado a pasar estos papelones ¿Qué vamos a hacer, eh? Yo sé qué vamos a hacer Acompáñame ¡Pesado! ¡Oh, tío, por favor! ¡Soy el boli, por favor! ¡Soy el boli! ¡No te lo voy a prestar! ¡No te lo costará! ¡No se me la onda! ¡Lo pienso! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú lo haces galopar y se cansa Pero tú no vas a querer ya, Foyoyo ¿Sabes qué? Digo algo, si no me prestas el poni Entonces nunca más voy a ser mi hermano Sí Ahora voy a ser esclavo No, no puedo ser esclavo ¿Por qué? Porque soy blanco Mentira, ni negro No, no puedo ser esclavo No puedo ser esclavo No puedo ser esclavo Sí, voy a ser esclavo ¿Voy a ser esclavo? ¿Voy a ser esclavo? ¿Llegó mi esclavo nuevo? ¿Dónde está? Venga, venga, venga El tratamiento peyorativo, abusivo, despectivo En la colonia para con los esclavos Era tolerado Hoy, no Desde 1823 En Chile Abolimos la esclavitud Y somos todos iguales ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde está mi esclavo? ¿Quién quiere ir a mirar? No, no, no 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 ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde está mi esclavo? Porque a los patriotas nadie los va a cotizar Nadie Esas ideas no van a pegar en este país Sí, Leonardo, no sé Esa gente patriota son peligrosos Es que estoy aterrado Estoy aterrado, de verdad Le tengo miedo a esta gente Y se organizan Y forman un ejército ¿Tú no eres amigo de José Napoleón? ¿De quién? José Napoleón José Napoleón Ah, sí, claro El Pepe Boteña El hermano de Napoleón Claro que sí Éramos compañeros en el cole Una simpatía ¿Cómo chupaba ese tío? Bueno Entonces le mandamos una cartita Y le decimos que aquí en América del Sur Se está desordenando un poco la cosa Y que se mande tres calaveras Dos bombazos Y que ordene el patio José Miguel, José Miguel ¿Ese no era tu negro? Claro ¿Y seguro? Hola Ven, toma asiento Mira Don Tito Asiento en la mesa, hombre Con nosotros, los caballeros Juanito Machito Pásame una silla ¿Para quién? Para Isauro ¿Qué? Al negrito ¡Pumas! Mira qué bien Igual que tu camita, blandita Miguel, yo que tú Le pongo la cadena y el grillete al tiro No hay esas cosas que se te escape No, no, no ¿Qué vas? Y está muy bien educado He invertido mucho dinero y tiempo ¿No es cierto, Isauro? ¿Lo has visto? ¿Tú crees que es de lo nuestro? Absolutamente Absolutamente de los nuestros Digo ¡Claro que sí! Es realista Como tú y como yo ¡Joder! Ya vas a ver Ya vas a ver ¿Cómo está la cosa Allá en la junta? ¿Eh? ¿Has visto? Muy bien Salud por eso Salud Vamos a hacer ¡Bravo! ¡Vamos a bailar! ¡Con este negrito Vamos a gozar! ¡Aquí en la junta! ¡Bien, Isauro! ¡Aquí en la junta! ¡Vamos a bailar! ¡Con este negrito Vamos a gozar! ¡Es perreo! ¡Es perreo! ¡Es perreo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, Isauro, eh! ¡Baila fantástico, eh! ¡Impresionante cómo baila! Sí, sí Baila, baila Es que me encanta Es divino, eh ¿Qué pasa, hace? Bueno, hace de todo De todo Cuando digo de todo Es de todo, eh José Miguel ¿Eh? Te lo compro Te pago 30 reales Es que no está a la venta Gracias Dale, José Miguel Si a mí me va a ayudar mucho Por favor, ya te pago 40 Al tiro Es que no me interesa Además está nuevo, ¿verdad? ¿De paquete? Sí, pero nuevo, nuevo Tiene algunos toponcillos Pero está nuevo Dale, José Miguel Te arreglo la carreta gratis Es que vale mucho más que eso ¿Verdad? José Miguel Le pongo un neblinero Con vela para la noche Te pongo herba de cuero No me conoces, hombre Con aquello del cuero me has tentado Bien, vendido, vendido Pero te lo entrego mañana ¿Puede ser? No, no, no El negro hoy es mío Don José Miguel Don Bernardo ¿Amaneció ya? ¿Amaneció? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oh Permiso Acimita Cuidado, cuidado Oh, tengo una jaqueca ¿Y tu negrito, Bernardo? Aquí está durmiendo El esclavo Isauro No está Se escapó Ah, ¿cómo? ¿Cómo lo va a matar? Juanito, Juanito ¿Dónde está el negro Que yo tenía aquí al lado? Eh, ¿se fue hace rato el esclavo? Ay, ¿lo vieron mío? ¿Conconzón? Uno le da un poco de confianza Y ya se escapan No, no, él no se escapó Usted lo dejó libre Ay, Juan ¿Cómo voy a hacer una cosa así yo? A las cuatro de la mañana Usted hizo una apuesta con él Si se tomaba todo el jarrón de chila manzana Quedaba libre Y se fue Juan, debería que ser imbécil Para hacer una apuesta así El esclavo dijo lo mismo No comence No comence ¿Me debes? El arreglo de la carreta Y los airbags de cuero Hasta luego, Juan Don Bernardo ¿La última chichita? Chuleta Juan, ¿qué estás haciendo tú acá? Estuvo buena la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? La fiesta que hicimos anoche Te rajaste con el vino Con la carne Con las cazuelas Y todo esto Zambrano Quedó encantado Por las cazuelas Lo que voy a hacer Es que todo Zambrano Estuvo aquí en la casa Estuvieron todos Todos Zambrano Estuvieron Zapiola Estuvieron todos Están dando para la palanca Oye, ¿sabes que me siento un poquito mal? ¿Dónde está la letrina acá? Fuera No me voy a hacer un poco mal ¿Rosa Estel? ¿Rosa Estel? ¿Rosa? ¿Rosa Estel? Estoy muy bien ¿Rosa Estel? ¿Qué pasó? Mi amor Mi amor ¿Qué pasó? Mi amor Rosa, por Dios Mi amor ¿Qué comió anoche? De todo lo que me dieran Chunchules para la rosa Chunchules para la rosa Arrollados para la rosa Arrollados para la rosa Choclos, choclos Todo Parece que empanada para la rosa Empanada para la rosa Mi amor Mi amor ¿Me puedes explicar ¿Qué significa todo esto? Esto, mi amor Es la independencia Es una locura ¿Me vas a decir que Que vino Esa gente A mi casa? ¿Que aquí Estuvieron toda esa manga De ordinario De los patriotas? Es que mi amor Los dejé entrar Porque ¿Qué le iba a decir? Si O'Higgins me dijo Ya que entren todo Nomás que entren todo No me iba a negar Pero no le iba a decir Que no O'Higgins ¿Qué me importa a mí lo que diga? O'Higgins estuvo aquí en la casa ¿Y qué más dijo? No parí, Rosa No parí Tráete más cosas No parís de cocinar No parís de darle chiste a los cabros Yo iba para la cocina Para acá Sola corrida con los platos Tráete más casolas Tráete esto Tráete lo otro Corrí tanto Casi tengo dos veces la guagua Pero quedó encantado Se comieron todo Lo pasaron chancho Y dijo que usted Era muy buena onda ¿Se acordaba de mí? Se acordaba Se acordaba No sé Porque me dijo Su marido es uno Bien alto Bien flaco Bien moreno Con rulo Y después Como que se dio vuelta Y dijo ¿Saben qué? Esto está muy bueno Vamos a seguirlo en la noche En un asado En la casa Toro y Zambrano ¿Quién quedó asado? Y te olvidaron ¡Yo! Entonces nos vemos en la noche ¡Viva Chile! Y todos ¡Viva! ¡Viva! Se fueron gritos No te creo Estamos todos invitados En serio Me voy a pegar una enjuagada Hay que llevar cosas Mi amor Hay que preparar Empanadas Sacar carbón Voy a avisar a José Miguel Estamos invitados Voy a avisar a José Miguel Estamos invitados ¿Estamos invitados? ¿Pero cómo? Si me dijeron Que estábamos todos invitados Lo siento Pero se dicen que toque La empanada Chicha, carbón Aquí está Aquí usted no va a entrar Aquí estoy ¿Cuál? Cuidado Rosester Rosester Ayúdanos a entrar Mira mi amor Lo estaba pasando chancho Ya choque, choque ¡Lafón! ¡Lafón! Me voy a cocinar No me puse Ya caballero Por favor Deje entrar a los músicos Adelante Oye A ti te con asco Ey Isauro Oye Ven para aquí Pero ¿qué? Isauro Isauro Ese esclavo es mío Ese esclavo es mío Y antes era mío ¡Vuelve a mí, Isauro! Son todos iguales No vamos a poder entrar Bernardo Patriotas de míos Hombre, sigue igual Sigue igual No sabe qué decir Te juro Sigue con la misma canción Desde que yo era niño En el colegio Igual que se saque el tío De partida es un conde En España será conde Y aquí Conde lo conoce Lo contó ¿Saben qué más? Me aburrí Voy a organizar un... ¡Saben qué más! 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 Gracias por ver el video